Me preguntas si vuelvo a volar Y te digo que por ti yo aprendo No hace mucho los brazos que he dado Y cogía a un vuelo directo Pero el tiempo no deja de pasar Y nos hace a todos más viejos Hoy te miro y más bella tú estás Y revives en mí los recuerdos Ya verás cómo voy a volar Y me llevo contigo en el dolor No tendrás nunca más que pagar Para todos visitar el cielo Y me llevo contigo en el dolor Y me llevo contigo en mi flor Sabes bien que por ti yo me envuelvo Y te abrazco y comienzo a besar Y mis pies en este grande suelo Y te llevo contigo Y te llevo contigo Nunca más que pagar Para poder ir sin pareciendo Y te llevo contigo Y te llevo contigo